Hoy en Más que Recetas me vais a acompañar a la sección de pescadería de nuestro mercado en Arramás porque os voy a enseñar cómo pedir el pescado. El pescado se comercializa de diferentes formas y con diferentes cortes. Por ejemplo, si lo pides entero, con cabeza o sin ella, luego nuestros profesionales, si tú se lo pides, te lo van a cortar como tú desees. El primer corte, a partir de un pescado entero, es en filetes. Es ideal, por ejemplo, para hacerlo asado o para hacerlo relleno. Posteriormente, si lo quieres un poquito más pequeño, el corte es en suprema, ideal para hacerlo a la plancha. El siguiente corte es el medallón, obtenido siempre de pescados cilíndricos, con espina y siempre en vertical. Por ejemplo, el salmón o el congrio. Y el último corte sería en rodajas, más apropiado, por ejemplo, para pescados como el bonito. Y en las redes sociales de Arramás ya sabéis que podéis ver Más que Recetas y seguir todos nuestros consejos. Ya sabéis, los pescados de Arramás son la mar de buenos. ¡Hasta la próxima!